Buenas tardes a todos los redescuchas que sábado tras sábado están allí pendientes a Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte para enterarse de las noticias más importantes de la semana dentro de lo que es el mundo del deporte y como todos los sábados hay demasiado de que hablar media hora realmente nunca nos da para traerles todas las noticias pero siempre vamos a destacar unas noticias sobre otras próximamente debemos estar teniendo con nosotros a la voz del Bolívar en Puerto Rico Daniel Tito Portela para hablar de Bolívar de Bolívar porque no solamente nuestras elecciones una ya terminó su participación en la Copa Panamericana la otra todavía está jugándola sino que nuestra liga de Bolívar masculina ya empezó y quien mejor que la voz del Bolívar en Puerto Rico para hablarnos sobre estos temas del Bolívar que están pasando por delante del radar para mucha gente gente en nuestro país ya tenemos a Daniel Tito Portela con ustedes la voz del Bolívar en Puerto Rico y alguien que tengo el honor de llamar amigo Daniel Tito Portela muy buenas tardes Tito Buenas tardes para ti José y para el público radio escucha contento de estar en tu programa Tito tú tuviste el honor y quiero comenzar hablando sobre eso de ser la voz de Puerto Rico en lo que fue la copa norteamericana que estuvo jugando nuestra selección nacional aquí en el auditorio Juan Pachín Vicente aquí al ladito en el sur en Ponce cuéntame primero sobre esa experiencia de volver a ese spot nacional de ser tú quien tuvieras orgullo de narrar una gesta histórica que fue la victoria frente a República Dominicana que hacía un ratito que no se le ganaba pues mira José sin duda alguna una gran experiencia te tengo que comentar que verdad uno va a hacer el trabajo pero quizás las expectativas no solamente de uno sino también del público pues eran expectativas que uno podría decir nuestro equipo nacional pues viene de un recambio tenemos unas jugadoras nuevas nuestras jugadoras básicamente insignia de los últimos años las Carina Ocasio las Diana Reyes las Estefanía no están en este equipo hay que ver qué traen este combinado no este y el día jueves el pasado día jueves se dio ese primer encuentro entre la República Dominicana nos fuimos a cinco parciales se pudo haber ganado fue como aumentando el drama el viernes volvemos a cinco parciales y esos cinco parciales contra Colombia dejaban a Puerto Rico o sea si Puerto Rico no ganaba ese juego se quedaba fuera de los últimos cuatro y perdía diez a siete el quinto parcial Puerto Rico pudo ganar ese juego y después que se acaba ese juego se anuncia allí en el Coliseo que el otro día Puerto Rico bueno pues volvió a jugar con Dominicana lo que provocó otros cinco parciales lo que provocó otros cinco parciales adicionales pero en esta ocasión Puerto Rico luego verdad de prácticamente once años le gana a República Dominicana yo comentaba pues con mis amistades verdad y comentaba con gente del bolivor que más que el torneo verdad yo creo que ese juego y como tú bien señalaste hace ratito que no se le ganaba a Dominicana eh haberlo narrado y haber podido estar ahí que al otro día eh los clips estuvieran pues por por todo el internet pues me creo que es una de las cosas más emocionantes en las que estaba envuelto en mi carrera como narrador y sobre todo porque pues le ganábamos ¿no? y uno no sabe cuándo le volvamos a volver a ganar así que pues queda queda esa esa verdad esa victoria y sobre todo jugando de local frente a un equipo ¿verdad? de Dominicana que trajo o sea los demás equipos quizás Estados Unidos por ejemplo trajo una selección ¿verdad? de jugadoras más jóvenes pero Dominicana tenía aquí a su selección eh grande a su selección A y a esa fue que se le ganó y con con una buena asistencia en el Pachín Vicente y sí se volvió a hablar de voleibol a nivel nacional la semana pasada y tu voz quedó inmortalizada yo puse en mi página personal de Facebook que los momentos grandes en el deporte están hechos para para narradores que lo hacen más grande y ese fue tu caso el momento ya era grande pero tu narración lo hace más especial todavía Tito luego de esa victoria frente a Dominicana las ilusiones de todo el país aumentaron sobre esta selección de la que no se había hablado durante todo el torneo todo el mundo esperaba esa medalla de oro es justo el que mucha gente quizás se decepcionara porque no se ganara esa medalla y Argentina hiciera historia por primera vez dentro de lo que es la selección de voleibol femenina en conquistar ese primer lugar mira Josian sin duda alguna todos hubiésemos querido que por primera vez Puerto Rico ganara ese primer lugar ya Puerto Rico había tenido una medalla de en esta Copa Panamérica eso fue que se igualó pues a la mejor actuación de Puerto Rico pero para ser justo ese era el cuarto partido en cuatro días corrido que Puerto Rico jugaba cinco parciales y me parece que eso sostura yo creo que las emociones yo le contaba le contaba a mi compañero Javier Rivera y a la persona que estaba de técnico el domingo y no sé si recuerdas el juego en el clásico mundial del 2017 en el que Puerto Rico para pasar a la serie final tuvo que dejarlo todo frente a Japón en entradas extras y al otro día toda esa energía nos consumió y perdimos contra los Estados Unidos y básicamente yo comparo ese momento con este momento yo creo que se vivió tan grande las emociones el dejarlo todo en la cancha jugar contra Dominicana es tener que jugar un alto nivel de voleibol el tener que ir a sacrificar el cuerpo defensivamente tú sabes, tú sabes, el tener que ir a varias repeticiones ofensivas puedo explicar contraatacar tres y cuatro veces para poder hacer el punto y creo que el haber hecho ese gran esfuerzo para ganar la Dominicana quizás dejó al equipo físicamente agotado y con las energías un poquito mermadas para poder jugar el domingo frente a un equipo de Argentina que ya no es fácil, también la llevamos al quinto parcial pero en el quinto parcial pues ya yo creo que Puerto Rico no tenía mucha gasolina en el tanque Tito, antes de pasar a la selección masculina dime jugadoras para que las personas que nos están escuchando en esta área de San Germán y Polo Limitrofes conozcan jugadoras de esta selección que hay que mirar rumbo a lo que es el futuro de nuestra selección a este tipo de nivel internacional mira, para poder hablar de una de ellas te tengo que decir de que una de las cosas que más he criticado luego del torneo es que cuando se dio la premiación cuando Norseka da la premiación de los valores ninguna jugadora de Puerto Rico estuvo en el cuadro, ¿verdad? el equipo que ganó la plata y que derrotó a Dominicana básicamente derrotó a Colombia también, o sea me parece que Alondra Vázquez debió haber estado en ese ¿verdad? en ese grupo y me parece que Alondra Vázquez es esa jugadora que Puerto Rico tiene y que la fanaticada debe estar mirando ella además de su carrera en el Ciudad Volei además de eso había jugado profesional en Europa, en Francia antes de este año debutar en la Liga Superior se quedó este año aquí entiendo que ya tiene contrato para jugar en Europa el año que viene pero dio una gran demostración en su juego otra jugadora que definitivamente hay que mirar y que pudo sustituir a Brittany Abercrombie que quedó simplemente, solamente participó en los primeros dos partidos de la Copa ¿verdad? Brittany tiene un contrato en Corea y entiendo que tiene una lesión en la rodilla el equipo decidió cuidarla pero es Daria Hollisburg, una jugadora graduada en Ciudad Volei y Paola Santiago que fue la MVP de la Liga Femenina en su primer año yo creo que son estas jugadoras que no son las jugadoras más altas no son las jugadoras que más bloquean pero son unas jugadoras que saben jugar voleibol que son aguerridas y que no le tienen miedo o sea, al bloqueo son jugadoras que van a retar el bloqueo todo el tiempo en la ofensiva y pues obviamente combinada con jugadoras más veteranas ¿verdad? en este equipo teníamos a Neira Ortiz teníamos a Chara Venega o sea, que son como que las veteranas más bien de este equipo y obviamente mencionó a este jugadoras que pues por diferentes situaciones que deben mantenerse en ese combinado nacional pero no pudieron participar en este torneo Tito, vámonos entonces a la selección masculina que contrario a la femenina pues no le está yendo tan bien pero es una selección prácticamente en renovación ¿cómo están nuestros muchachos? Sí, mira José por eso no ha podido sacar victorias en la Copa Panamericana masculina que se está jugando en Guadalajara, México me parece que el que se iniciara este torneo el que este torneo tuviera un inicio junto a la Liga de Bolívar Superior masculina a la vez pues básicamente más un poco este combinado de Puerto Rico no es el combinado de Puerto Rico que habíamos estado llevando a los últimos torneos que habíamos llevado inclusive a los centroamericanos ¿verdad? es un equipo más juvenil aún es un equipo donde básicamente tenemos muchos jugadores de college el dirigente José Antonio que ha tenido que variar los cuadros ¿verdad? para poder buscar una fortaleza tenemos a un Cristian Lorenz que por ejemplo es el opuesto natural del equipo y ha jugado en la posición de esquina tenemos ¿verdad? a Kevin Rodríguez que es un gran colocador pero esta es su primera experiencia a nivel ¿verdad? aunque ha jugado en el exterior y tiene contrato para jugar afuera pero es la primera experiencia como tal en el combinado nacional y pues otras situaciones por ejemplo pues Pedro Molina que muy probablemente sea nuestro mejor jugador en el masculino pues básicamente tiene un contrato en una liga de Europa y ya se encuentra allá o sea que sin duda alguna y para no entonces mermar porque creo que esto fue una situación que como te dije al principio pues confligió para no querer mermar la actuación de esa primera semana de nuevos equipos locales pues creo que hubo jugadores que pudieron haber estado y que pues no no estuvieron ¿verdad? porque pues confligía y realmente pues le vas a temer a lesiones de muchos jugadores de estos tienen contrato en el exterior así que pues la selección obviamente en un 50% te diría que son jugadores que esta esta oportunidad es la primera que tienen de estar en la selección nacional y dentro de todo es bueno que esos jugadores ya estén jugando contra hombres estén cogiendo los cantazos porque rumbo al futuro ellos son los que van a estar allí aunque no se tengan victoria todavía en el torneo y posiblemente pues ya no tengan muchas posibilidades de quedar dentro de los mejores equipos del torneo pero algo que puede servir al futuro a nuestra selección lamentablemente algo forzado como hablaste de la liga de voleibol superior masculino vamos entonces a tocar lo que ha sido el comienzo de esta liga contigo porque sorprendentemente los Mets de Guaynabo no han conseguido victorias los Mets de Guaynabo no han conseguido victorias los campeones nacionales los Mets estuvieron en una controversia con dos de sus jugadores principales escasamente una semana antes de iniciar el torneo y es que tanto el opuesto cubano nativizado Jorge Mencía como el joven central Fabián Roena decidieron no firmar el contrato entendiendo de que se mantuvo el tope salarial que se había fijado desde el huracán María verdad después del huracán María para poder jugar en el masculino se fijó un tope salarial que era mucho más bajito de lo que había sido siempre con miras a en varios años cambiarlo pero no se cambió verdad los apoderados han decidido mantenerlo estos dos jugadores no firman con el equipo eso le resta un poquito de profundidad al equipo de Guaynabo pero me parece que el equipo de Guaynabo es un equipo veterano también que no ha comenzado bien es un equipo que ya sus jugadores rondan en los treinta y pico de año pues bastante largo y pues si no ajustan verdad y tiene un gran dirigente con Ramón Monchito Hernández pero me parece que si no ajustan si no comienzan a buscarle sus fortalezas pues va a ser una temporada larga para ellos quien se ha sorprendido pues son los cafeteros de Yauco si los cafeteros están tres y cero un equipo oye yo ya escucho a Tito escúchenlo en su podcast de Bully Podcast PR en Spotify y los cafeteros tienen tres jugadores bien importantes que son veteranos y que son conocidos aquí en Puerto Rico uno de ellos jugó para los indios de Mayagüez en un momento dado hace bastante poco cuéntanos de estos cafeteros de esta temporada 2023 Tito no han perdido un parcial tienen tres y cero con nueve parciales al hilo en victoria uno de esas victorias frente a los caribes de San Sebastián que muchos señalan que en profundidad es uno de los mejores equipos de la liga pero como señalaste Yauco tiene una combinación de unos jóvenes con unos jugadores como veteranos como Jesse Colón Eddie Rivera y Jackson Rivera que son jugadores probados en la liga y que pues han hecho han hecho el trabajo ahí hay un jugador que pasa por desapercibido y viene subiendo y es el jugador Sebastián Negrón ¿verdad? un jugador natural de naranjito que ha jugado desde su carrera de novato con el lleva como tres años con el equipo de Yauco fue campeón en la liga puertorriqueña también con el equipo de Yauco y es un jugador que cuando lo combina es un jugador que es bien ofensivo cuando lo combinas con estos tres jugadores veteranos que todos conocemos pues hace un equipo de Yauco bien bien peligroso ellos tenían una situación en el acomodo antes de empezar la temporada han podido conseguir dos acomodadores que les van a resolver en Gabriel Quiñones y Yadiel Nadal y entiendo que el equipo de Yauco debe estar entre esos mejores tres equipos de la liga siguiendo por esta área moviéndolo un poco más al oeste mencionaba en tu podcast que los indios de Mayagüez gigantes de juntas y el equipo de Corozal son tres equipos bastante similares y entre ellos se pudieran estar peleando el que uno se quede fuera de lo que es la serie post temporada los indios al menos están dentro de los mejores tres ahora mismo los gigantes de juntas con uno y uno y Corozal tampoco ha logrado ganar en tres partidos cuéntanos un poquito ese resumen de esos tres equipos que tú los consideras como equipos bastante similares en el papel si mira esta temporada es como si tú tuvieras dos clases de equipos diferentes tienes equipos con unos grandes nombres nombres de selección nacional nombres de jugadores bien conocidos ya te hablé de Yauco pero el equipo de Guaynabo no deja de ser un equipo con jugadores como pues el Cardo Guay Enrique Escarante Giancarlo Ortiz Ander Cabrera o sea que son jugadores que todo el mundo conoce y con mucha experiencia en la liga el equipo de San Sebastián y el equipo de Naranjito ¿verdad? mucha gente ha dicho antes de iniciar el torneo que San Sebastián y Naranjito debería ser la serie final pero con el empuje de Yauco pues bueno eso habrá que jugarlo y entonces hay tres equipos que decidieron apostar a la juventud decidieron entonces apostar a jugadores que vienen saliendo de lo que es la LAI que vienen saliendo de lo que es la NCAA y que pues han estado también en participaciones en otras temporadas pero básicamente como reservas ¿verdad? muchos de ellos no han tenido muchas oportunidades de juego y entonces el equipo de Mayagüez el equipo de Corozal y el equipo de Agunta pues son similares a diferencia de los demás equipos estos tres equipos no creo que tengan ¿verdad? una estrella que tú digas como que mira este jugador los va a cargar no van a ser una temporada entre que eso como señalaba en el podcast en que entre ellos van a haber juegos buenos porque son equipos similares y entre ellos pues se van a decidir quiénes son los dos que terminan clasificando y quién es ese equipo que se elimina bueno Tito me hablaste por encima de los changos y de tus caribes de San Sebastián porque estás con los caribes este año tengo entendido ¿verdad? sí, sí vamos a estar trabajando los caribes de San Sebastián como los juegos locales vamos a estar en la transmisión la inauguración como local de San Sebastián por arreglos en el coliseo será el próximo sábado el sábado 26 este y pues aquí pues se espera la gerencia está diseñando pues un gran espectáculo ¿verdad? para el partido inaugural frente al equipo de Corozal y el equipo de Naranjito que es un equipo que llegó a la final del año pasado es un equipo que quedó campeón el año anterior ha mantenido su núcleo este bien un equipo que viene ya varios años jugando juntos han hecho pues varios cambios este año pues tratando de fortalecer el equipo pero es un equipo que sin duda alguna se espera que también esté entre esas primeras tres posiciones Te pregunto rapidito antes de culminar contigo ¿se va a transmitir a través de las redes sociales algún tipo de plataforma donde la gente pueda ver los partidos de los caribes? Sí, mira los partidos de todos ¿verdad? para beneficio de los fanáticos este año no se no se está dando esto de lo que se dio en el sermanino que no se podía transmitir este año ha regresado el que cada equipo pueda transmitir sus partidos hay equipos como ¿verdad? como son Mayagüez este entiendo que también el equipo de Yauco que han han utilizado la plataforma del YouTube de la Federación Puerto Riqueña de Bolívar este equipos como Guaynao y como Naranjito creo ¿verdad? si no me equivoco que están cobrando cobrando una especie de fee para que el público pueda ver sus partidos en el caso de San Sebastián nosotros pues aún entiendo que vamos a estar abriendo el equipo va a estar abriendo un canal de YouTube también para poder transmitir los partidos pero si los partidos se están pudiendo ver yo lo que les recomiendo a los amigos fanáticos es que quieran saber es que vayan a Facebook a la página de la Liga de Bolívar Superior Masculina porque ahí se van publicando los diferentes streamings y los diferentes canales de YouTube por donde van a estar pasando los partidos perfecto Tito una última palabra a la fanaticada del Bolívar de esta región que te pueda estar escuchando y donde podemos conseguir a la voz oficial de Bolívar en Puerto Rico no agradecerte a ti ¿verdad? por la oportunidad y pues obviamente en verdad en el área básicamente suroeste hay dos equipos fíjate hay presencia a diferencia de en el Bolívar femenino donde quizás es más sonado pero pues solamente la franquicia llega hasta Ponce la mayoría de las franquicias se concentran en el área metropolitana o en el área norte en el Bolívar masculino tenemos a Yauco y tenemos a Mayagüez así que hay Bolívar masculino en esa área y hay jugadores de esa área también jugando en diferentes equipos así que pues eso es un llamativo y nada me pueden escuchar buscar en todas las plataformas de podcast el Bolipodcast PR donde ¿verdad? cada al menos tres veces en semana estamos pues haciendo el análisis completo de lo que está pasando en la liga lo que está pasando en nuestras selecciones lo hicimos en el femenino y pues estuvimos ¿verdad? un breve receso en lo que volvimos a calentar y ahora lo estamos haciendo en el masculino Tito muchas gracias siempre por decir que sí y nunca tener un no para mí en los proyectos que tengo muchas gracias por la información que le brinda a los fanáticos y nada que la gente te escuche y nos estaremos hablando próximamente en una próxima ocasión de lo que es el bolívar aquí en Puerto Rico que también merece la exposición que tienen otros deportes gracias gracias a ti y un saludo a la gente de tu programa y pues que siga cosechando éxitos que sabemos que también pues eres un over que ha salido adelante las comunicaciones en el deporte gracias Tito un abrazo claro que sí gente ahí tuvieron a Daniel Tito Portela hablándole un update de lo que es el bolíbol en Puerto Rico gracias